Hola a todos, soy DonPJC y esto es Total War Arena, iba a decir Rome 2 Total War, pero no, Total War Arena, un juego que ya subió la beta cerrada y exclusiva prácticamente, fui uno de los primeros que subió la beta, y ahora, pues ya está en español. Y vamos a pasar de este rollo, amigos, no me cuentes rollos, por favor, salir de la batalla, amigos, y ya sé, ya sé más o menos, y si no, aprendo a palos, aprendo a palos. ¿De qué va el juego? Pues es igual que el Rome 2 Total War o los otros de Total War, solo que es por equipos, o sea, somos varios equipos, creo que es un total de 10 contra 10, y es muy interesante porque cada uno pues lleva a su ejército. Yo recuerdo que llevaba, que sí, yo, que déjame ya empaco los mensajitos, por favor, elige un comandante para la próxima batalla, ¿cómo? ¿Cómo? Germánico, tío, germánico, ya está. A mí el que me mola es, ¿dónde está, tío? Este, no me acuerdo ahora mismo el nombre, Leonidas, tío, Leonidas estaba por aquí, molaba un huevo, y por desgracia, ahora ya no. No, además, bueno, la cuenta, tengo una cuenta premium que caduca en 6 días y demás, pero, comandantes, ojo, ojo, por aquí debería estar. ¿Han quitado? Es más, la chica esa, por ejemplo, no la conozco, pero antes había griegos, estaba, yo qué sé, estaban los griegos, o atenienses, no sé, es que no recuerdo ahora mismo. Pero, ¿en serio no hay nada por aquí, o qué? Bueno, en fin, vamos a echarnos una parte útil, vamos a ver qué tal está esto, y asegúrate de que la unidad está orientada a los enemigos, refiere a menos daño si se produce una carga. Este juego es muy importante el conocer, pues, un poquito el escenario de batalla también, y, por supuesto, creo que estaban también las termópilas, si no me equivoco, como colina y capitolina, no me suena ahora mismo, pero bueno, a ver, esto empieza ya, esto lo han cambiado un poquito, según yo recuerdo, y tenemos proyectil, no tenemos apenas proyectil, eso, vamos, eso está estupendo, nos van a cribillar a proyectil, y caballería, tampoco tenemos apenas, como el otro tenga un poquito de todo, no fulmina, seguro, vamos, porque vaya tela, deberían estar los equipos más o menos compensados y demás, pero, uff, este juego es muy estratégico dentro de lo que cabe, ¿no? Como suele ser Total War, y se valora mucho, pues, si se flanquea, ¿no? Si se ataca por la espalda, si se ataca por el flanco, si se ataca con unas unidades de caballería a unos, a unos, por ejemplo, proyectiles. Ah, esto empieza ya, quería que podía haber, a ver, a ver, a ver, esto cómo va, un momentito, perdonad, M de mapa, no, el mapa es este, pero no puedo verlo en grande, ¿o qué? Puedo acercar esto, así que guay, un tanto, un tanto extraño, este juego es gratuito, supuestamente, Así que, nada, tenemos que defender nuestra base, y ellos tienen que defender su base. Eh, aquí hay como tres tipos de victoria, vale, 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 vamos a ir a por el de aquí, amigos, a ver esto cómo se controla, así. Pues, vamos para acá directamente, hombre, supuestamente yo debería ir a por la caballería, porque deberíamos poder contra la caballería, amigos. Deberíamos poder con la caballería, amigos, vamos a ir por aquí, uh, 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 fijaos, por este escalerita podría ir yo, vale, 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 me mola, vamos a ir por aquí, amigos. Esto de momento creo que está bien, es más, yo igual debería dividir el ejército en dos, quizás, bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé, de momento para acá, amigos. Esto no sé lo que es, esto no sé si disparará o algo, pero, bueno, de momento vamos a intentar ir por la retaguardia, supongo que a lo mejor nos han visto, no, esto no nos han visto, esto es que han salido un poco mal, y ya está. Así que, nada, vamos a atacar, fijaos cómo corremos, uh, 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 ah, no, que sí, esto es Roma, pues, por Roma, por Roma. A ver, aunque parece que estos están ganando, las batallas, ¿qué pasa? ¿se harán muy rápido o qué, amigos? Y por aquí vamos a por los pringados esto, aquí deberíamos fulminar la cabería, no queda nada, y aquí fijaos que se van a comer toda esa carga, toma, chaval. A pillar, amigos, a pillar. Esto ya han terminado, y ahora, pues, nos vamos por aquí a terminar con los otros. Sí, señor, fijaos cómo van cayendo. Madre mía, si es que no ha quedado ni uno vivo. Ni uno vivo. Por aquí había una escalera, ¿no? Por ahí podríamos ir por la retaguardia, más o menos, pero está bastante cubierto todo. Así que, nada, vamos a atacar aquí ya. Y por aquí, pues, de momento vamos a seguir planteando. Fijaos que hay unas cosas blancas, eso creo que tiene que ser el miedo, el terror o algo así. Y fijaos que gracias a mí hemos ganado esta parte bastante rápido y con muy pocas bajas, ¿vale? O sea, este flanqueo ha sido importantísimo, amigos, importantísimo. ¡Hemos matado a su comandante! Muy bien, encima hemos matado a su comandante, o sea que, crack, crack no, croqueta, amigo. Vamos a ir por la base enemiga. Nuestra propia base, no creo que nadie venga. Podría partir el ejército en dos, por ejemplo, estos que se vayan para acá, a por estos pringados. Y ya está, aunque mira, van a terminar de morir, pero bueno. A ver si los alcanzo. Me gustaría alcanzarlos. De momento, nuestro objetivo es tomar la fortalecilla esa dentro que cabe. Así que, mira, 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 ahora huyen para el otro lado, no saben ni para dónde huir. Venga, amigos, abrazo fuerte. Bueno, 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 que me disparan. Hay fuego, amigo, parece ser. Me voy a ir, me voy a ir, que me revientan. Que me revientan. ¡Oh! A estos los quito. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Porque van a ir por el flanco. Van a ir por el flanco y los van a reventar, amigos. Fijaos que ahí estamos luchando más o menos. Creo que la espera va a merecer la pena. Y, ojo. Fijaos, fijaos, fijaos. Placa, sí señor. Fijaos la barrita blanca. Parece ser... Parece que es eso. Parece que es el miedo, quizás, cuando baje por completo. Bueno, deberíamos... Ahí, 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 reventar. ¿Lo ves? Retirada. O sea, terror, no. Lo siguiente. Vale. Hay gente ahí apostada. Por lo cual, tenemos que tener cuidadito. No hay ningún proyectil. Bueno, sí, estos. Así que, vámonos. Vámonos para acá, amigos. Y, de momento, tenemos una colina. ¿Podemos ir por la retaguardia? ¡Puf! Pues ya sabemos por dónde vamos a ir, amigos. Por la retaguardia. Es más, los tres van a ir por la retaguardia. Porque, porque YOLO. Y punto. Bueno, estos se van a aprovechar un poquito. Se van a ir para acá. Y los otros dos sí que se van a ir para acá, amigos. Ahí, 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 corriendo. De momento, estamos aquí esperando. Bueno, 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 bueno. Pero que me han dado la mayoría a mí, amigos. En fin. A ver si... Estamos teniendo problemillas, ¿eh? Estamos teniendo problemillas. Fijaos el rodeo y el flanqueo que estoy dando. Que soy el único que da un flanqueo, amigos. Aquí estamos vivos. Así que, genial. Y creo que el flanqueo al final va a ser absurdo, amigos. Porque, bueno. Porque, madre mía. O sea, es que estamos ya... Es que estamos ya... Bueno, pues sin poder reventar a nadie, amigos. A este lo voy a poner por aquí. Para cubrir un poquito esta parte. Vámonos. Y no sé cómo podría ampliar las tropas y eso. La verdad. Pero, bueno. Fijaos cómo van cayendo. Y aquí una carga. Sí, señor. Placa. Oh, yeah. Y por aquí, bueno. Están huyendo todos, amigos. Están huyendo todos. Pero toditos. A por estos otros. Y por aquí, bueno. Nos lo estamos cargando. O sea, creo que... Creo que he hecho bastante, amigos. Creo que he hecho bastante. A ver si terminamos por aquí. Que queda ya poco. Ahí estamos perdiendo un poquito de... Bueno. Estamos bien. Estamos bastante bien. Esto se gana ya. Esto se gana ya. Aquí los imbéciles están disparando aquí por detrás cuando no deberían. Pero bueno. Más que nada porque hay muy pocas unidades y hay muchas mías. Y me van a dar a mí. Creo. Bueno. Esto ya está. Ahora por detrás. Y bueno. Aquí se han metido los colegis también. Pero vamos. El que se ha metido primero he sido yo. Hombre, por favor. Hombre, por favor. Y ahí terminamos. Y victoria. Sí, señor. Creo que bastante bien. Aniquilación. Pues nada. Este es el juego. Quería mostrarlo. DonPJC 4032. Versus Cornelia Caecilius 2385. Una tecla para continuar. O sea. Me lleva todos los punticos. ¿No, amigos? Me lleva todos los punticos. Y bueno. Tras cada batalla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Y bueno. Pues. Me han dado bastantes. Bastantes. Cosillas. Amigos. Me han dado bastantes. Cosillas. Me. No está. No está nada mal. No está nada mal. Para la primera partida. Creo que no está nada mal. Creo que yo lo he hecho bastante bien. Y creo que los compañeros lo han hecho bien. Pero tampoco bien, bien, bien. El que lo ha hecho bien, bien, bien. He sido yo que ha salido flanquear. Ir por la espalda. Ir por el flanco. Y bueno. Reventarles. ¿No? Y gracias a mí hemos avanzado. Pero vamos. Un montonazo. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Siento subir este vídeo tan tarde. Pero tampoco he tenido tiempo de más. Ni tampoco he tenido ganas. La verdad sea dicha. Porque ha sido más falta de ganas que de otra cosa. Y nada. Lo dicho. Muchísimas gracias por el apoyo. Estad atento al canal. Porque dentro de poco avisaré de que haré un directo mañana o pasado mañana. Y eso. Simplemente estad atento a la feed. Que os saldrá una alertita de que. Ey. Pablo estará. Don PJC estará en directo. Pues a tal hora y tal día. Así que nada. Lo dicho. Ah. Adiós. Adiós. Adiós.